Se renta la mitad de un corazón Con todos los servicios y amueblado No será muy lujoso pero en cambio Es cálido y con vista las estrellas Se renta la mitad de un corazón Disculpe que lo ofrezca maltratado La última inquilina en ocuparlo Dímelo lleno de llanto y de tristezas Si le interesa por favor pase a verlo Si le conviene lo podría ocupar No se preocupe tan siquiera por el precio Con muchos besos lo podremos negociar La dirección es justo dentro de mi pecho A cualquier hora lo podría visitar Si se pregunta por qué solo rento me dio Es porque el resto se lo pienso regalar Y el que le canta chiquitita Es el Tuzo Martínez ¡Hora hijo de la! Se renta la mitad de un corazón Y para que se anime le confieso Que si ha sufrido usted por un amor No va a encontrar otro lugar mejor Y se lo rento hasta con descuento Si le interesa por favor pase a verlo Si le conviene lo podría ocupar No se preocupe tan siquiera por el precio Con muchos besos lo podremos negociar La dirección es justo dentro de mi pecho A cualquier hora lo podría visitar Si se pregunta por qué solo rento me dio Es porque el resto se lo pienso regalar ¡No, no, no, no No, 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 no lo Ainek tu